Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel. Me encuentro desde las cómodas facilidades de mis amigos de productos veterinarios del sur, tu farmacia veterinaria, los que definitivamente desde el año 2018 están llevando la vida de tu caballo a otro nivel. Recuerda que nuestra tienda Amatriz está en Santa Isabel. La otra tienda está en Caguas en la avenida de Geto. 787-665-0034 para ambas tiendas productos veterinarios del sur, los que te ayudan a tramitar la receta para ese medicamento controlado que ya no estás consiguiendo en ningún lugar. Todo necesita una dosificación correcta por peso, por edad, por tamaño y a veces hasta por raza. 787-665-0034. Quiero hablarte de un producto que es para que lo uses por 30 días. Es un producto que su ingrediente clave es el ácido hialurónico. Ácido hialurónico. ¿Para qué es este producto? Que se llama Total Joint Care Performance de la línea Rammark. Este producto es para las articulaciones, para los tendones, para los tejidos blandos del caballo y también te trabaja con ese líquido sinovial. El líquido sinovial es ese líquido que sale de algún tejido blando que lo ves literalmente en hinchazón en el área de los tobillos, dentro de la piel que tocas y tiene como unas bolitas ahí. Ese es el líquido sinovial. Cuando ese líquido sale, obviamente no tiene por dónde salir porque no va a salir nunca por los poros. Pues el líquido se mantiene ahí y forma lo que nosotros comúnmente y calligeramente le llamamos la vejiga o la vejiguita blanda. Eso con el tiempo también dicen mis amigos más expertos que se calcifica y el tobillo entonces se queda con esa hinchazón, lo que le llaman el área del tobillo rebordía. ¿Verdad? Que le llamamos nosotros poblerilamente ir a la calle. Pues con esto, tú previenes eso. Porque esto te ayuda también en la circulación de la sangre en todo tejido y van a pasar un montón de cosas bien positivas en la vida de tu caballo. ¿Verdad? En la salud de tu caballo. Vas a fortalecer el área y si el potro, que es mayormente cuando se dañan, o el caballo ya madura en un trabajo excesivo que no aguanta por razones de sobrepeso, por razones de poco ejercicio y poca exposición. ¿Verdad? Pues si no se ha dañado, te ayuda a que no se dañe. Si ya está dañado, te ayuda a que no se siga degenerando. Recuerda, se llama Total Joint Care Performance de la línea Ramar y lo consigue exclusivamente en el 787-665-0034 con mis amigos de Productos Veterinarios del Sur, tu farmacia veterinaria. Te lo recomienda el caballo y el caballista. Que estén bien.